Va a haber partida, se da la partida. Como en la velocidad de cable, en modo en flash, es de TV Cable y por fuera, Seductora toma la lantera, un cuerpo, Good Carlitos, que es el puntero, al doblar la primera curva, tercera Pialota, dos cuerpos, enseguida Lady Diabla, Yalín Mandone, en el último lugar, por dentro, burlado. Seductora es la puntera, con cuerpo de medio ventaja, en el segundo lugar, Good Carlitos, tercera Pialota, quieta, a medio cuerpo del segundo. En el cuarto lugar, viene Lady Diabla, por fuera Mandone, en el último lugar, Burlado, faltan para la meta, mil cien metros, Seductora, cómoda, adelante, un cuerpo, medio cuerpo, Pialota, en el segundo lugar, tercero Good Carlitos, tranquilo, a dos cuerpos y medio, enseguida Yalín, también se mezcla Mandone, por dentro Lady Diabla, a cinco cuerpos y medio, en el último lugar, burlado, a ocho, faltan para la meta, ochocientos metros, Seductora, adelante, Pialota, cabeza, Good Carlitos, por dentro, tres cuerpos, a tres y medio Mandone, a cuatro Yalín, por fuera, enseguida Lady Diabla, y burlado, que trata de acortar, va a superar a Lady Diabla, faltan seiscientos para la meta, Seductora, adelante, Pialota, cabeza, que insiste, por fuera, en el tercer lugar, Yalín, a cuatro cuerpos, enseguida, Mandone, quinto Good Carlitos, y avanza por fuera, burlado, están tomando los últimos cuatrocientos, Pialota y Seductora, pelea en la punta, en el tercer lugar, Yalín, a tres cuerpos, cuatro por fuera, burlado, faltan doscientos cincuenta, Pialota, adelante, avanza burlado por fuera, por dentro, Seductora, faltan ciento cincuenta, Seductora vuelve, por fuera, burlado, faltan cien, Seductora, burlado a medio cuerpo, Seductora, adelante, burlado a medio cuerpo, Seductora, adelante, burlado a medio cuerpo, Seductora, luego burlado, Pialota, Yalín.